Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Minecraft El día de hoy les traigo un tutorial de lo que se le denomina mini message Que es un formato para escribir mensajes en distintas partes de nuestro servidor En el chat, en el tablet, en la scoreboard, etc Mini message es un formato que varios plugins últimamente han optado por utilizar En su sistema de mensajería, ya que permite hacer bastantes cosas Permite hacer a los mensajes que hables Que puedan pasar el cursor para que se despliegue más información Mini message también permite crear gradientes de colores de una manera muy sencilla Animaciones de colores, en ciertos casos, etc Yo ya he hecho tutoriales en mi canal de plugins que utilizan mini message para sus configuraciones Pero sé que varios aún no entienden en qué consiste o cómo se utiliza correctamente Así que quise hacer un tutorial dedicado a esto Explicar cada una de las etiquetas que trae mini message Por lo tanto, obviamente en la descripción del video les dejaré la wiki de mini message De donde saqué toda la información También un editor que vamos a ver Y que sepan que yo voy a estar utilizando mi plugin conditional events Para poder visualizar los mensajes que creamos con mini message Ya que mi plugin trae una acción que se llama mini message En donde puedo escribir cualquier mensaje en formato mini message Ahora mismo estoy detectando por el comando slash test Y estoy enviando un mensaje que solamente dice hola Así que pongo slash test y dice hola de color blanco Entonces todo lo que les voy a enseñar ahora Debería poder utilizarse de la misma manera En cualquier otro plugin que use mini message Como su sistema de formato de mensajes Entonces en primer lugar voy a copiar el ejemplo que trae mini message Que es básicamente el hola mundo Este de aquí lo voy a copiar Y lo voy a pegar en la configuración del evento de conditional events De esa manera Para enviar un mensaje mini message en el chat Voy a recargar Voy a utilizar test Y ahí está Ese es el hola mundo El hello world de mini message Aparece la primera palabra color blanco Después de color arcoíris La palabra world Y después dice mini message Subrayado de otro color Y si doy click Pues me abre un link que me lleva a la wiki Y si analizamos un poquito más el mensaje Como pueden darse cuenta Tiene este sistema de etiquetas que les comentaba Tenemos que abrir la etiqueta Después cerrarla Y así sucesivamente Por eso es un poco más lioso puede ser Que los típicos códigos de color de minecraft Cierto Que si es que yo quiero enviar esto mismo Pues diría bueno de color blanco Hello Después de color arcoíris Ya sería un poquito más difícil Tendríamos que ponerle color a cada una de estas letras Pero por lo menos para escribir palabras Con un solo color Es mucho más sencillo O por ejemplo en negrita Con mini message es un poquito más lioso Pero como pueden darse cuenta Permite la creación de mensajes mucho más complejos Entonces ahora si que si vamos a empezar Vamos a ver todas las etiquetas Que trae mini message Todos los tipos de mensajes que podemos crear Entonces voy a eliminar este hola mundo Y como ya le mostré Si escribimos cualquier cosa sin ninguna etiqueta Pues este mensaje va a estar de color blanco Que pasa si este mensaje lo queremos hacer de otro color Pues antes del mensaje Tenemos que utilizar este sistema de etiquetas Con estos simbolitos Que yo les digo el mayor y el menor Y dentro debemos especificar un color Que color pues los que aparecen aquí en la wiki Uno de estos de acá Por ejemplo si yo pongo red Significa que todo lo que venga después de esta etiqueta Se va a poner de color rojo Voy a recargar Voy a poner test Y como pueden ver Se pone todo el mensaje de color rojo Lo que yo recomiendo Es que cada vez que abramos una etiqueta La cerremos también Cuando queremos dejar de utilizar el color rojo Que en este caso sería al final Como la cerramos Tenemos que poner red también Pero con un slash Antes del nombre de la etiqueta De esa manera Ahí estamos cerrando El uso del color rojo Así que después Podemos seguir escribiendo Y esto se va a escribir con el color por defecto Que sería el blanco Si pongo test nuevamente Como ven Aparece de esa manera Voy a cambiar un poquito el mensaje Voy a poner aquí Bienvenido a Y ahora quiero que esto de aquí Que va a ser Scorpion Server Este de otro color Puede ser de azul Entonces como lo hacemos Si queremos poner toda esta frase De color azul Pues abrimos etiqueta aquí Voy a ponerle blue Y la cerramos con blue Recuerden el slash Y ahora al poner test Se ve de esa manera Simple ¿Cierto? Para reducir aún más esto Si es que solamente estamos utilizando Estos cambios de color Podría eliminar estas etiquetas de cierre Ahí y ahí Y eso significa que hasta aquí Este texto va a estar de color rojo Y después de eso Se va a cambiar de color a azul De esa manera No estamos utilizando las etiquetas de cierre Y se envía exactamente el mismo mensaje Yo no lo recomiendo mucho Si es que estamos creando mensajes muy complejos Que ya van a darse cuenta Que después Si van apareciendo unas cosas potentes Ahora ¿Qué pasa? Si es que yo quiero utilizar Otros colores Colores en hexadecimal ¿Cómo lo hacemos? Este rojo Yo lo quiero cambiar Por un rojo Más claro Puede ser este de aquí Entonces Voy a copiar este valor Estos valores los estoy sacando de la página HTML Color Codes Como siempre lo hago en mis videos Y en vez de red Voy a poner color Dos puntos Y el valor en hexadecimal Y como pueden ver Ahora este rojo Es mucho más claro Lo mismo voy a hacer con Scorpion Server Voy a poner un azul más claro Color Dos puntos Y el valor en hexadecimal Y queda de esa manera Y si queremos cerrar estas etiquetas Pues ahora No las cerramos con red No haría sentido Tenemos que cerrarlas Con el nombre de la etiqueta Y el nombre de la etiqueta Ahora es color Así que las cerramos De esa manera Se va a ver exactamente igual Pero a mi siempre me gusta cerrarlas Vale Ahora vamos con las etiquetas De decoración Por ejemplo Para poner la letra en negrita Para agregarle un subrayado Cosa de ese estilo Yo aquí Tengo un mensaje Que envía el prefix De mi servidor Que se ve de esa manera Scorpions Ahí está en negrita Y tenemos unos corchetes ¿Cómo podemos recrear esto mismo? Pero en formato mini message Empecemos por la parte de los colores Que ya sabemos como funciona Tenemos entonces que poner Este corchete de color gris Podemos irnos a la wiki Y ver cual es el gris Creo que es el dark grey Por lo tanto Vamos a crearnos la etiqueta De dark grey Ponemos el corchete Y la cerramos De esa manera Y voy a hacer lo mismo Aquí al final Pero con el corchete de cierre Y entre medio Tenemos que poner ahora Scorpions Y esto está de color celeste Aqua aquí Cierro inmediatamente La etiqueta de Aqua Y dentro pongo Scorpions Veamos que pasa Cuando envío el mensaje Ok Se ve de esa manera Tenemos que borrar Estos espacios Que están de más Y hacer que Scorpions Esté en negrita Y entonces Antes de eliminar Los espacios así Quiero que Scorpions Entonces esté en negrita Para eso tenemos La etiqueta de Volt Podemos ponerla Después de la etiqueta Del color O antes Va a seguir funcionando De la misma manera Pero acuérdense De cerrarla Si es que nosotros No cerramos La etiqueta de Volt Entonces todo lo que hay después Va a estar en negrita Así que por eso Es que hay que cerrarla Así que la cerramos De esa manera Y ahora Scorpions Entonces va a estar De color celeste Y además En negrita Ahora sí que sí Voy a eliminar Los espacios Y como pueden ver Ahora sí que sí Los dos mensajes Se ven idénticos Otra decoración Otra decoración que tenemos Es la de Italic Que va a poner Esta frase En cursiva Ahí está Tenemos también La decoración De Underlined Que le va a agregar Un subrayado Esa me gusta Tenemos la de Strike True Con una H aquí Eso sí Que es un tachado Y finalmente La de Offuscated Que equivale Al código de color O código de formato K Que lo que va a hacer Es empezar a mover De manera aleatoria Estas letras A generar puro garabato Pero nosotros Podemos también agregar Varias decoraciones Simultáneamente Por ejemplo Teníamos la de Volt Cierto Que es para Poner en negrita Scorpions Además podemos agregar El Underline Obviamente También lo tenemos Que cerrar Y para que quede Todo más ordenado Y prevenir Cualquier tipo de Bug Si abrimos Una etiqueta Cuando ya no la queramos Usar más La cerramos En el mismo orden Ojalá no hacer Esto por ejemplo De abrir la de Underline Y después cerrar la de Volt Que vino antes No Que siga un orden Ahora entonces Esto debería estar en negrita Y subrayado Ahí se ve genial Ahora les voy a enseñar Rápidamente esta herramienta Que le va a hacer la vida Mucho más fácil Por si no la conocían Es un editor web De mensajes En formato Mini Message Que aquí podemos Hacer exactamente Lo mismo Pero mucho más rápido Así que aquí tengo El prefix El mensaje que estábamos creando Voy a poner de color Gris Los corchetes Así que me voy aquí A la paleta de colores Color gris Aplicamos el color Como ven Automáticamente se agregan Las etiquetas De inicio y de cierre Esta también la selecciono Color gris Selecciono Scorpions Lo pongo en negrita Boom Subrayado Boom Y listo Ya tenemos el mismo mensaje Aquí como se pueden dar cuenta La etiqueta de Volt Y underline Y underline Están simplificadas También se pueden escribir De esa manera Voy a pegarlo acá Obviamente tengo que agregar La acción de Mini Message Antes Y me faltó obviamente El color celeste Ahí Y ahora sí que sí Exactamente lo mismo Podemos utilizar esta herramienta Si queremos hacer Mensajes más básicos Aquí seleccionando los colores También podemos seleccionar Colores en hexadecimal Moviendo esta paleta de colores También podemos hacer Mensajes que se puedan cliquear Que eso también lo vamos a revisar Pero no podemos crear Cosas más avanzadas Como gradientes Color arcoiris Eso ya tenemos que hacerlo A mano Vamos ahora con la etiqueta De click Para poder agregar acciones Que se van a ejecutar Al cliquear sobre mensajes Para eso Se utiliza la etiqueta De click En donde tenemos que Agregar un dos puntos Especificar la acción Y dos puntos Especificar el valor De esta acción Existen distintas acciones Que son las que aparecen En este link Podemos cambiar la página De un libro Podemos copiar texto Abrir un archivo Abrir una url Ejecutar un comando O sugerir un comando Yo les voy a mostrar Solamente algunas de estas Por ejemplo Para abrir una url Entonces La acción Va a ser de tipo Open url Esto lo voy a poner En minúsculas O si Open url Y el valor Lo debemos agregar Dentro de comillas simples Por ejemplo Si quiero que Al dar click Sobre un mensaje Se me abra Un link Que lleve a mi canal De youtube Pues tengo que Especificar esto de aquí Y luego de eso Recuerden Tengo que cerrar La etiqueta Esta etiqueta Se llama click Así que la cierro Con click Y aquí dentro Donde va el mensaje En si Que va a ser Cliqueado Entonces Voy a poner aquí Mi canal Ok Ahí está el mensaje Mi canal Y si le doy click A cualquier parte Del mensaje Se me abre Este diálogo Para ir A mi canal De youtube Ven en cualquier parte Del mensaje Si quiero decorar Más este mensaje Pues lo mismo que antes Puedo ponerlo en negrita Así que aquí Antes de la etiqueta De click Voy a poner volt Y la cierro aquí Al final Voy a poner esto De color aqua Y cierro el aqua Aquí al final Y ahí está Se ve más decorado Y sigue haciendo lo mismo Y les repito Tener esto de esta manera Ir cerrando Todo el tiempo Las etiquetas Nos permite Trabajar Con cada componente Del mensaje Por separado Por ejemplo Aquí puedo agregar Antes hola Dar click Esto va a estar En color blanco Y no va a ser Cliqueable Porque está Fuera de todo esto De acá Ven esto no funciona Pero mi canal Sigue funcionando Podemos también Utilizar otro tipo De click Run command Recuerden aquí Pongo dos puntos Escribo el tipo O sea run command Y el valor Este tipo de acción Sirve para ejecutar Un comando Desde el jugador Así que aquí por ejemplo Voy a poner Slash warps Lo cerramos Recuerden Con click Y aquí dentro Voy a poner click Para ver los warps Eso sí Tengo que agregar Esto mini message Ok ven Que se ejecuta Desde el jugador El comando Slash warps Así que ya Con estas dos acciones Podemos hacer mensajes Bien interesantes Bien útiles Para los jugadores Y la otra acción Que les quería mostrar Voy a poner click Dos puntos Es la de Suggest command Que es para sugerirle Un comando Al jugador Y tiene exactamente El mismo formato Por ejemplo Voy a sugerirle Que escriba Warp tradeos Cierro la etiqueta De click Adentro de poner Te recomiendo Un warp Ahora al dar click Como ven Se me auto Completa El comando Especificado Muy importante Que solamente Podemos agregar Una etiqueta De tipo click Por mensaje No podemos hacer Que esta frase De aquí Sugiera un comando Y al mismo tiempo Ejecute un comando No solamente Podemos una Del mismo tipo Vamos ahora Con la etiqueta De hover Lo que permite Hacer esta etiqueta Es que los usuarios Puedan pasar el cursor Sobre un mensaje Para ver Información adicional ¿Cómo se utiliza? Escribimos hover Dos puntos El nombre de la acción Dos puntos El valor de la acción Tenemos tres posibles acciones Show text Para mostrar texto Show item Para mostrar un item Y show entity Para mostrar una entidad Vamos con la más fácil Que es show text Y dentro aquí Vamos a poner Lo que queremos Mostrar de manera Adicional Solamente voy a poner Probando Uno, dos, tres Vamos a cerrar El hover Como siempre Lo hacemos con todas Las etiquetas Y aquí dentro Escribimos Hubo un texto Cualquiera Pasa el cursor Encima Ok Voy a pasar el cursor Entonces Y como ven Aparece un diálogo adicional Que dice Probando Uno, dos, tres Lo interesante Es que aquí dentro De estas comillas simples Nosotros también podemos Agregarle colores Y decoración A este texto Por ejemplo Quiero que esto Este en color amarillo Así que voy a poner Yellow aquí Cierro el yellow Y además Un ball Ahí y ahí Esto sigue estando De color blanco Pero al pasar el cursor Ahora si aparece El mensaje color amarillo Podemos intentar Hacer exactamente lo mismo Pero con este mensaje Que ya lo teníamos creado Aquí estábamos Diciendo Hola Da click En mi canal A este valor de aquí Yo quiero agregarle Además un hover Por lo tanto Reviso bien En primer lugar Todas las etiquetas Que corresponden A este texto Parte en aqua Ahora voy a poner El hover Lo voy a cerrar Inmediatamente Para que no se me olvide Dos puntos Show text Dos puntos Y aquí voy a poner De color gris Clic para ir A mi canal De youtube Como ven Ahora ya los mensajes Están siendo Más complejos No creo que vayamos A ver algo más complejo Que esto Ven Ahí está ahora Esta parte No tiene ningún hover Pero lo de mi canal Si que si Y aparece click Para ir a mi canal De youtube Inmediatamente Les quiero mostrar Una etiqueta adicional Que va si nosotros Queremos agregar Un salto de línea Poner varios párrafos Con información Aquí en este hover Lo podemos hacer De diversas formas Podemos hacerlo Con backslash n De esa manera Agregamos un salto de línea Voy a poner Línea 2 Y aquí línea 3 Ven Ahí están los saltos de línea O también Lo podemos hacer Con la etiqueta De new line De esta manera Y esta etiqueta No tiene fin Solo tiene un inicio Exactamente lo mismo Vamos con el otro tipo De hover Que la verdad No se me ocurre Cuando podría ser útil Estos tipos de hover Ya son más extraños Por ejemplo Voy a poner cualquier cosa Item misterioso Y voy a agregar Y voy a agregar La etiqueta de hover Teníamos El tipo de hover Showtext Ahora quiero mostrar Un ítem Y el valor De este ítem Tiene que ser Un ítem De minecraft Por lo menos En mi caso Cuando yo utilizo El comando Minecraft 2.give Voy a poner Agnev Aquí me aparecen Todos los ítems De minecraft En este formato La espada de diamante Por ejemplo Es diamond Sword Así que voy a copiar Este valor Y dentro De las comillas Voy a poner Minecraft Diamond Sword Y veamos Que es lo que pasa Ahora al hacerle Un hover A este texto Aparece ahí Espada de diamante Y nos muestra Información sobre la espada Esto mismo También se puede recrear Con un showtext Por ejemplo Así que por eso No es que lo encuentre Tan útil También lo podemos hacer Con showentity Vamos con la etiqueta De rainbow Arcoiris Otra etiqueta Del tipo de decoración Como se utiliza Simplemente poniendo Rainbow La cerramos Y aquí dentro Podemos poner Bienvenido Al servidor Se ve de esa manera Hacer esto Con los típicos Códigos de color De minecraft Ya es mucho más Extenso Que como lo permite Hacer mini message Y lo mejor de todo Es que mini message Se encarga De crear Este arcoiris Considerando Todas las letras Y palabras Que existan Dentro de estas etiquetas Ven Siempre se va a ver De la misma forma También podemos agregarle Una propiedad adicional A esta etiqueta Esta propiedad Se llama fase Como la especificamos Con un dos puntos Y aquí ponemos Un valor numérico Por ejemplo Uno Eso significa Que el arcoiris Va a empezar Desde el color Siguiente Miren Ahora van a darse cuenta Voy a dejar Los dos mensajes Para que se den cuenta Ven Este es el arcoiris normal La etiqueta Sin fase Y este es El que tiene fase 1 Ven el color Con el que inicia Es distinto Así que si es que Queremos empezar Desde el color verde Pues esto tiene pinta De que debe ser Fase 4 A ver si es cierto Así es Ahí empezó Desde el color verde Lo otro que podemos hacer Es lo siguiente Voy a poner este mensaje En fase 1 Y este también es fase 1 Pero lo voy a negar Como lo niego Con un signo de exclamación Antes De esa manera Esto lo que va a hacer Es dar vuelta El arcoiris Vamos a escribir Harto Para dejar uno de espacio Y no confundirnos Ok Es entonces con fase 1 Y este también es con fase 1 Pero con el signo de exclamación Como ven Lo da vuelta Está al revés El arcoiris Y bueno Obviamente Nosotros también podemos aplicar Cualquier otro tipo de etiqueta A este texto Podemos agregarle El U Para que sea Underline El B Para que esté negrita También La etiqueta de clicks De hover Todo lo que queramos Ahí se ve más llamativo Vamos ahora A una de las etiquetas más usadas Que es el gradiente Que es similar al rainbow Pero mejor Nosotros definimos Cuáles son los colores Que queremos usar Voy a dejar el mismo mensaje El de bienvenido al servidor Pero la etiqueta se llama gradient Así que lo cerramos también Aquí en la etiqueta También tenemos que especificar Los colores Que van a ser parte De este gradiente Por ejemplo Yo quiero que Esta frase de bienvenido Al servidor Parta desde un azul oscuro Puede ser este de acá Así que voy a poner Este color Ahí Y termine Así que voy a agregar Uno o dos puntos En un color más celeste Ahí puede ser Y listo Vamos a ver Cómo queda De esa manera Creo que Está muy oscuro Pero quizás se note más En negrita o no Ok Lo voy a dejar así nomás De esa manera Se crean gradientes No estamos limitados Solamente a utilizar Dos colores Podemos agregar Un tercero acá Y voy a Poner así un color Nada que ver Por ejemplo un verde A ver qué es lo que pasa Entonces este texto Se va a ir de color Azul oscuro Azul claro A verde Ok Ahí está Podemos hacer algo bien similar Con la propiedad de fase Que utilizamos En la etiqueta de rainbow Anteriormente Pero este es un tanto distinto Porque Estamos limitados A especificar un valor De menos uno a uno Pero podemos incluir decimales Entonces cómo se utilizaría Voy a poner el primer mensaje Con una fase de cero Y eso se hace Poniendo al final Después de poner todos los colores Dos puntos Y un valor numérico Que también puede ser decimal Y aquí en el segundo mensaje Voy a poner 0.1 Para que vean cuál es la diferencia Ahí está Ven que El gradiente Se corre hacia la izquierda Y ustedes me dirán Pero bueno Ajneb es lo mismo Solo que empieza desde otro color La gracia de esto Es que imagínense Tienen un plugin De scoreboard O de tablets Y quieren hacer animaciones Podrían hacer una animación De este estilo Pero van a tener que estar Seleccionando de manera manual Todos los colores Pero Con minimessage Lo único que tengo que hacer Es cambiar el face La fase Vamos a hacernos Algo entretenido acá Un pequeño sistemita Que vaya a esperar Antes de enviar Nuevos mensajes Y voy a poner aquí Varios mensajes En este comando Pero con un face distinto Que vaya aumentando en uno O en 0.1 más bien Y recuerden Esto llega a un máximo de uno Puede ser entre menos uno A uno Boom ¿Ven? Ven que se generó Una animación Y la hemos creado En 10 segundos Esto mismo Lo podemos tener En un plugin De scoreboard Que admita minimessage Y que se repita Obviamente todo el rato Y de esa manera Tenemos una animación Genial Vamos ahora Con la etiqueta De transition Que es un tanto Similar al gradiente Voy a poner Transition La cerramos Inmediatamente Y escribimos Bienvenido Al servidor Esta etiqueta También va a funcionar Como gradiente Pero el gradiente No va a ser En la misma línea Sino que En líneas consecutivas Aquí si que vamos a tener Que utilizar La fase La propiedad de fase Si es que queremos Hacer animaciones Entonces por ejemplo Quiero que este texto Ya parta En un verde claro Así que aquí Y termine en un verde Un poco más oscuro Dos puntos Y este valor Ojo que nosotros No estamos limitados A poner color en hexadecimal También podemos utilizar Los que ya les mostré Como red Los que aparecían Aquí al inicio De la wiki Estos de acá Ok tenemos esto Entonces Voy a agregarle Una face De menos uno Solamente voy a dejarlo así Y si es que lo enviamos Como ven Está ahí el mensaje Es un verde Aburrido Porque para generar Esta animación Que vaya cambiando De color este texto Tenemos que ir modificando Este número Voy a poner esto En negritas o si Y voy a hacer Lo mismo Que antes Voy a repetir Muchas veces Este mensaje Pero en vez de cambiar El color Solamente cambio La fase De esa manera Veamos que no me haya equivocado En nada Ahí está Ven Ven que se ve Una animación Que va cambiando Desde verde oscuro A verde claro Eso se puede poner En una scorebar Sin problema Yo de hecho Utilizaría este Que no es tan llamativo No molesta tanto A la vista Bien ahora vamos a ir Con unas etiquetas Que van a ser Más bien Reemplazo de texto Dependiendo de las configuraciones Del minecraft del usuario Vamos con la etiqueta De keybine Que se utiliza De esta manera Ponemos key Y eso es todo Esta etiqueta No se cierra Porque no va nada dentro No tenemos que envolver Un texto Dentro de esta etiqueta Ya que el texto Se va a reemplazar Dependiendo de La propiedad Que pongamos Luego de los dos puntos Tenemos que especificar Un nombre De tecla De minecraft Y este valor Se va a reemplazar Por el que tenga fijado El usuario En sus opciones De minecraft ¿Cuáles son los tipos Que podemos utilizar aquí? Los que aparecen En la wiki De minecraft Los keybine identifier Por ejemplo Si queremos decirle Al jugador Que puede saltar Utilizando tal tecla Nosotros no sabemos Que tecla usa El usuario Para saltar Lo más común Es que sea El espacio Pero puede que tenga Configurada otra cosa Así que si es que Nos queremos asegurar Pues podemos utilizar Esta etiqueta Ponemos aquí entonces Después del dos puntos Key.ya Que ese es el identificador De la barra de espacio O sea la tecla Que usa el usuario Para saltar Así que aquí voy a poner Usa la tecla Para hacer algo No necesariamente Para saltar Porque puede que Un plugin X Necesite usar La barra de espacio Para cualquier otra cosa ¿Ven? Ahí está Usa espacio Para hacer algo Esta etiqueta de aquí Se reemplaza Por la tecla Que tengo yo Configurada Podemos hacer esto Más bonito De esa manera Perfecto Y bueno Podemos utilizar Todos estos identificadores Que tenemos aquí Son muchas teclas O clics Ahora vamos con la etiqueta Translatable No sé cómo se pronuncia Que permite mostrar Textos del propio minecraft Dependiendo del lenguaje Que haya seleccionado El jugador Se le llama Translatable Pero en realidad La etiqueta que se usa Es lang De esa manera Tampoco se cierra Luego de los dos puntos Tenemos que especificar El identificador De la frase Del material O del ítem Que queremos adjuntar ¿Cómo encontramos Esos valores? Nos vamos a nuestra carpeta .minecraft Yo lo que hago Es irme a la carpeta Versions Me voy a ir a la 1.20.4 Abro este YAR Con WinRAR Puede ser Me voy a Assets Minecraft LANG Y aquí tenemos Los mensajes Voy a dar click En ver fichero Estos son todos los mensajes De Minecraft Por lo menos Para el lenguaje En inglés Pero yo tengo Minecraft en español Así que esto Debería mostrarse En español Por ejemplo Quiero seleccionar Este mensaje Lo voy a poner aquí Entonces Después de los dos puntos Del LANG Blog.minecraft.cake Este mensaje Se va a Reemplazar No por Cake Sino que en mi caso Como tengo Minecraft en español Por torta O pastel Lo voy a dejar así Nada más Voy a recargar Y tarta De hecho Pero por lo menos Se ve que está funcionando Podemos utilizar Cualquiera de estos Mensajes Que están definidos acá Esto más bien sirve Cuando tenemos Servidores multi idioma Que realmente Se ve poco Vamos ahora Con la etiqueta De insert Esta es bien rara Se usa De la siguiente manera Esta vez Si que tenemos Que cerrarla Lo que nos permite Hacer esta etiqueta Es que los usuarios Que usen Shift y click Sobre esta frase Se les va a poner Lo que especificamos Aquí dentro En el chat Por ejemplo Esto Lo que haría Es que los usuarios Si dan click Pulsando shift A esta frase Pues en el chat Les va a aparecer La letra A Así que En vez de Voy a poner Shift Para poner A Y después Voy a poner otra etiqueta Que diga Shift para poner B Y shift Para poner C Por eso les decía Que era bien raro Esto No se me ocurre De momento Cuando sería útil Ok Si doy click No pasa absolutamente nada Pero si doy Shift click Ahí si que si Ven Para eso sirve No me pregunten Para que es útil Esto Pero yo les estoy mostrando Todas las etiquetas Que provee Mini Message Etiqueta de font Que nos permite cambiar El tipo de letra De lo que escribimos Pero ojo En Minecraft solamente Hay cuatro tipos de letra No podemos escribir algo En Times True Roman Por ejemplo No, nada que ver A menos que estemos Utilizando un resource pack Como se usa Esta etiqueta Font Y la cerramos también Con font Voy a poner Bienvenido A Scorpion Server De hecho Voy a poner Varios mensajes aquí Uno Sin fuente O con la fuente Por defecto Y después Otros mensajes Con las otras fuentes Que podemos utilizar Las fuentes Que podemos utilizar También están en la wiki De Minecraft Son esta de aquí Tenemos la de font La por defecto La alt Uniform Y la geral Así que voy a poner aquí Font Dos puntos alt Dos puntos Uniform Dos puntos Y esta cosa rara acá De esa manera se usa La etiqueta Y vamos a ver Que esto se va a escribir De distintas formas Por lo menos La primera Que es la por defecto Y la tercera Se pueden leer Correctamente Las otras Creo que son El idioma O la fuente Que se utiliza Para los encantamientos No sé Puede que le sea útil En algunos casos Lo más útil Eso sí Es que Nosotros aquí Podemos incluso Poner fuentes Que hayamos creado En nuestro propio Resource Pack Mira que se ve bonito Ese mensaje ahí Not bad Le puse un gradient ahí Y lo puse En negrita Etiqueta de reset Esta etiqueta Es útil cuando No cerramos Las etiquetas Por ejemplo Tengo lo siguiente Tengo el siguiente Mini message Estoy escribiendo Bienvenido A Scorpions Ahí con la etiqueta De negrita Como pueden darse cuenta No estoy cerrando En ningún momento Las etiquetas Que estoy abriendo Y si envío Este mensaje Se ve De la siguiente manera Y eso no es lo que quiero Quiero que Después de la coma Esto vuelva a la normalidad Ahora mismo Está con negrita Todavía Porque la negrita No la hemos cerrado No la hemos cerrado En ningún momento Si no queremos cerrarla Lo que podemos hacer Es agregar la etiqueta De reset Aquí al final Para reiniciar Todo el formato De esta manera Esta etiqueta No tiene cierre Y ahora sí que Debería verse Como yo quería Ahí está Ahí se le salió La negrita Como recomendación Mejor siempre cerrar La etiqueta En vez de estar Utilizando la de reset Nos faltan solamente Tres etiquetas Y estas sí que ya Son más complejas De utilizar De hecho En varios plugins Directamente no funcionan Porque para implementarlas En un plugin Hay que hacer Cosas más extrañas En el código Hay que utilizar La API de mini message De cierta manera Yo me creé Una versión De conditional event Solamente para probar Para eso me voy a tener Que cambiar Eso sí de server Tampoco creo Que valga mucho La pena utilizarlas Pero de igual manera Se las voy a mostrar Lo que hacen estas etiquetas Es reemplazar valores También Pero esto Yo creo que sin problema Se podría hacer Con variables De placeholder API Entonces Vamos en primer lugar Con la etiqueta de selector Y voy a poner aquí Un mini message Que diga Hola Mi nombre es Aquí voy a poner La etiqueta de selector Esta tampoco tiene cierre Tenemos que poner Dos puntos Y aquí un selector De Minecraft Vanilla ¿Cuáles son los selectores Vanilla? Cuando utilizamos comandos Por ejemplo Minecraft Give Esos son los selectores Los arroba El A es de todos los jugadores Se lee todas las entidades Jugador más cercano Ven Y existen selectores Mucho más avanzados En donde podemos Escribir incluso Algunas condiciones Podemos incluso Ordenar entidades Yo no le pego Mucho al tema De Minecraft Vanilla Y estos comandos O estos selectores Así que solamente Les voy a mostrar Los ejemplos Si es que pongo Selector Dos puntos Arroba P Entonces debería Reemplazar esto Por Hola mi nombre es Ajnef Vamos a ver Voy a poner Test Y así es Como les dije Esto se puede reemplazar Sin problema Con una variable De placeholder API Pero podemos hacer Cosas más avanzadas Voy a poner aquí Fuera entidades Y un selector Que seleccione Todas las entidades Cercanas Así que se hace Con Arroba E Y aquí tenemos Que abrir Corchete Y poner Limit Es igual A 5 Y eso nos va a mostrar Las 5 entidades Más cercanas Si es que no me equivoco Ahí está Cielago Cerdo Creeper Araña Y esquelet Para algunos casos Debería servir Si es que agregaron Esta etiqueta La siguiente etiqueta Es score Está relacionada A la score El comando Score Voy a poner aquí No sé Valor Dos puntos Y usamos la etiqueta Score Que tampoco tiene Una etiqueta de cierre Escribimos dos puntos Y el nombre del usuario Al que queremos verificar Cierta scorebar Cierta variable Voy a poner a Genev directamente Podría poner Player Para que esto haga sentido Y se reemplace Con el nombre del jugador Y dos puntos El scorebar O el objetivo En sí Yo voy a poner Aquí uno que no existe Niveles Esto se debería reemplazar Por el objetivo Llamado niveles Como no existe Más probable es que no me muestre Nada Así es Lo voy a crear Como lo creo Con scorebar Objectives Add Niveles Y aquí Creo que es Level ¿No? Vale Y me voy a Dar experiencia Si es que uso El comando Scorebar Players Get A Genev Niveles Ok Me muestra que tengo 19 niveles Yo me imagino que se pueden crear Scorebar Variables más avanzadas Incluso con condiciones Ahora entonces Ya creé ese Objetivo que se llama Niveles Así que Al poner test Me diría aparecer el mensaje Reemplazado con un 19 Ahí está Para eso sirve Esta etiqueta Y finalmente Tenemos la etiqueta De NBT Que nos permite Acceder a información Del usuario Incluso de Entidades Por ejemplo Si es que yo utilizo El comando De minecraft Data Get Entity A Genev Y aquí selecciono Algún valor Conocido como Health Me dice cuánta vida Tengo Si pongo Rotation Me dice Las coordenadas Joe y Pitch En las que me encuentro Esos valores Los podemos poner Dentro de una etiqueta Que les voy a mostrar A continuación Pero antes Les dejo Estos links En donde pueden encontrar Los nombres De estos valores Que estoy utilizando Esto directamente De la wiki De minecraft Es bien difícil Encontrar estos valores Eso si Tengan cuidado con eso Si es que quieren utilizar Esta etiqueta Como se utiliza Voy a poner NBT Tampoco tiene cierre Ponemos dos puntos Y escribimos La categoría Cuáles son las categorías Las que aparecen aquí mismo Tenemos block Entity O storage Voy a poner Entity Dos puntos Y el selector Ya vimos cuál era El selector Ese arroba Aquí tenemos que ponerlo Dentro de comida simple Voy a poner Arroba S O arroba P Para el más cercano Y dos puntos El nombre Que especifique recién El nombre del atributo Por ejemplo La vida O el rotation Voy a poner aquí Valor rotación O valor Joe y Pitch Test Como ven Aparece entonces Los mismos valores Que aparecen Cuando utilizo Este comando Si como se pueden dar cuenta Estas últimas tres etiquetas Son bien extrañas Pero quise Hacer un tutorial Completo Completo De mini message Así que eso pues Por lo menos yo me quedo Con las etiquetas De gradiente Y de transition Que son buenísimas Esto de De esa propiedad Que permite crear animaciones No me la sabía para nada Así que si Está súper interesante Mini message Es un formato Muy pero muy potente Que lo más probable Es que cada vez Lo vayan viendo más En los plugins Por lo menos Los plugins Que ya no soportan Menciones antiguas Como la 1.8 Yo hice este video Por lo menos En la 1.20.4 Y este servidor Está en la 1.21 Así que igual Creo que es útil Este video Para estar preparado Para saber todo Lo que se puede hacer Con mini message De como construir Estos mensajes Este formato Que a primera vista Puede ser Muy complejo Pero la verdad Es que no Es más extenso Que el típico formato De los códigos de color De minecraft Y es más extenso Pero cuando queremos Generar mensajes Complejos Avanzados Que se puedan cliquear Que tengan un cover Si que es bastante útil Así que eso Espero que les haya gustado Este video Cualquier duda que tengan Me la pueden dejar En los comentarios Y obviamente Todos los links A la wiki De mini message Y de minecraft Estarán también En la descripción Antes de finalizar Con el video Quiero mandarles saludos especiales A los miembros del canal Que estarán ahora mismo En pantalla En la descripción del video Podrán encontrar las IPs De algunos de sus servidores Si quieres ayudarme En lo que hago Y unirte a los miembros Del canal También en la descripción Del video Te dejo un link Para que te unas Nos veremos En el próximo video Recuerde suscribirse Y comentar Dale like Y adiós Adiós Adiós